Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muy bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a este programa Mujeres en la Verdad. Estamos gozosas de que ustedes nuevamente estén con nosotras, acompañándonos por este camino de la verdad del Señor, recorriendo la palabra de Dios para que todas seamos edificadas y cumplamos con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Yo soy Ruudelani Almonte y están conmigo Lupe de Guzmán y Janet Ligó, bendecida de estar aquí en este día. Amén. Somos bendecidas y esperamos que ustedes también lo sean. El programa de hoy lo hemos titulado Viviendo con Gozo el Propósito de Dios, el propósito que Dios tiene para la vida suya y para la nuestra. Si usted es bendecida con este programa, siempre le decimos que lo comparta a otras mujeres, que nos apoye, bendiciendo nuestras vidas, bendiciendo este proyecto, dándole me gusta, suscribiéndose al canal de YouTube para que no se pierda ninguno de estos programas que realizamos. Este programa es una realización del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Y arrancamos inmediatamente con el tema. Esto de vivir el propósito de Dios, lo hemos dicho, hemos sido llamadas con un propósito por el Señor, pero es muy difícil. En el tiempo que estamos viviendo en este mundo caído, realmente, ¿cómo podemos cumplir, aún las mujeres que hemos entregado nuestra vida al Señor, cumplir con este propósito, Lupe? Es difícil, a la verdad, vivir conforme al propósito que Dios tiene para nosotras, porque el mundo no ha establecido un estándar. Y muchas veces, desde niñas, soñamos con cosas que van a suceder en nuestras vidas, como, por ejemplo, el éxito en una carrera que voy a estudiar, el esposo que me va a hacer feliz cuando encuentre a mi esposo, o cuando voy a tener hijos, que sean obedientes, que sean buenos, que sean saludables. Y realmente, a veces, pensamos también que vamos a llegar a viejos y que no nos vamos a enfermar. O sea, hay muchas cosas que albergamos en nuestro corazón, que son buenas, pero que no todas vamos a atravesar por un camino de bienestar, como lo soñamos. O no solo bienestar, sino que las cosas no van a salir como nosotros las pensamos en la juventud. Entonces, es bueno que nosotras podamos comprender el propósito de Dios para mí, porque si no estamos claras en esto, vamos a estar como dando zigzag y titubeando en nuestra fe. Vamos a ser debilitadas en la fe. Y en Romanos 8.28, tenemos un verso que realmente nos traza la pauta, y que nos dice que nosotras sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Si creemos en un Dios que es soberano, sabemos que Él tiene un propósito para nosotras, que es conocer a Dios y glorificar su nombre. La situación que vivimos hoy puede ser consecuencia de que yo haya pecado, o de que otro peque contra mí, o puede ser que no tenga relación con ninguna de estas, sino que es un plan que Dios tiene para mi vida. Y muchas veces no buscamos la situación en la que estamos y nos caen de golpe. Pero sí tenemos que comprender que nuestro Señor tiene un plan preciso, tanto para ti como para mí. Y perfecto. Así es. Janet, ¿y cómo esto nos ayuda, el hecho de saber, así como ha explicado Lupe, que el Señor tiene un plan, tiene un propósito, que todo obra para bien a los que le aman, pero verdaderamente, ¿cómo yo hago eso vida en mí? Como lo hago mío, ¿verdad? Bueno, cuando Dios nos llama de las tinieblas a la luz admirable, nosotros éramos enemigos de Dios, y Él nos convierte, nos lleva a la posición de hijo. Y con eso trae mucho beneficio, incluyendo un propósito eterno. Pero ese propósito eterno no solamente se va a cumplir allá cuando estemos con Él en el cielo, eso empieza con un peregrinaje, desde que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Comienza aquí, ese plan eterno comienza aquí en la tierra. Y bueno, Él nos llama a vivir una vida confiada en Él, nos llama a vivir una vida de servicio a Él, nos llama a ser embajadora de su reino, y todo esto siempre mirando a la eternidad. Pero, Ru, el hecho de saber que en nuestra vida no hay nada fortuito, el hecho de saber que ni una sola hebra de mi cabello, eso es increíble, esa pequeñez, ni una sola hebra de mi cabello cae, sino es su voluntad. Y así lo dice la palabra. Que nada sorprende a Dios, pues todo Él lo tiene planificado de principio a fin. Esto nos debe llevar a una confianza de que no importa la circunstancia en que nosotros estemos, nosotros estamos bajo su cuidado. Y a mí me gusta mucho un versículo que está en el Salmo 139, 16. Es uno de mis versículos preferidos. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, no en lo que yo pienso, no en mis planes, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, y termina diciendo, sin faltar una de ellas. O sea que todo, nada, y todo lo que el Señor planificó para mi vida, para la tuya y para todas las que nos están escuchando, se va a cumplir. Y no va a faltar una de ellas. Y Dios no se equivoca. Sus planes son buenos, sus planes son perfectos. Otra de las anclas en las que nosotros debemos depositar nuestras vidas es justamente en las promesas de Dios. Y bueno, conocer sus promesas nos da seguridad. El problema es que nosotros muchas veces no abrimos las Escrituras y no conocemos las innumerables promesas que Él tiene para cada una de nosotras. Y son las que nos sustentan. En todo tiempo. Las que nos ayudan a caminar por este camino de fe. Así es, en todo tiempo. Y uno de los ejemplos lo tenemos con Abraham. O sea, Abraham recibió una promesa de Dios, pero él no solamente la recibió. Él la vio cumplirse. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 6, del 13 al 20, no lo voy a leer completo, sino solamente algunas pinceladas. Dice, Dios juró por su propio nombre. Y cuando yo leía eso, me encantó. Porque yo no sé si ustedes recuerdan cuando estábamos chiquitos, que uno juraba por todo. Uno decía, por mi madrecita. Para asegurarle al otro que lo que uno estaba diciendo se cumpliría sí o sí. Pero nosotros buscábamos a alguien que estaba sobre nosotros. Dios no pudo jurar por nadie. Él juró por él mismo. No hay nadie por encima de él. Y él le dijo a Abraham todo, absolutamente todo lo que a él le iba a acontecer. Y Abraham creyó, porque era Dios que le estaba dando esas promesas. Y justamente en el día de hoy, nosotros también vamos a estar viendo una serie de mujeres que vivieron vidas también complicadas, como también lo vivió Abraham y Sara, pero que se sustentaron en la promesa y en la confianza en el Señor. Porque si algo tenemos claro, y la misma palabra sí lo dice, que realmente las dificultades, las aflicciones, los problemas son de este mundo. En el mundo tendréis aflicción. Eso va a llegar. Y entonces, Lupe, ¿cuáles son esas mujeres que nosotros podemos ir viendo de la palabra? Desde el principio, Rubén, hay una línea marcada en estas mujeres que ellas fueron incluidas en un plan que Dios tenía. También. O sea, ellas no lo sabían totalmente, pero la primera es Sara. Sara, que le podemos decir que es un retrato de esperanza, dice la escritura en Hebreo 11.11, que también por la fe Sara, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Estamos hablando de Sara, la esposa de Abraham. La esposa de Abraham. La que tuvo un hijo a muy avanzada. A muy avanzada edad. Era estéril. Sara, Ruth, en sus inicios como esposa, muy sufrida al ser estéril, pero también me imagino cómo ella pudo sobrellevar el estar rumbo con Abraham a un lugar donde ellos no conocían. O sea, ella fue conocida como esa mujer obediente, pero ella cometió también algunos errores, porque ella se desesperó al no haber cumplida la promesa y le dio a Abraham, a su esclava, como esposa. Pero Sara recibió como esa gracia y esa misericordia al poder ser un instrumento que Dios escogió para que viniera la simiente santa a través de ella y a muy avanzada edad, dando a conocer a Dios su poder y su gloria a través de esta situación. Otro ejemplo que nosotros tenemos también es Esther. Sí. La bella Esther. La reina. Y bueno, Esther fue una mujer hermosa, pero que también vivió en un momento bastante difícil del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba diseminado en diferentes provincias paganas y en el tiempo de Esther, un grupo ya estaba retornando a su país, pero ella, Mardoqueo, que la había criado, decidieron quedarse. En Persia. Y ahí estaba el rey. Y nos cuenta la Biblia, nos relata la Biblia, que el rey Azuero tenía una esposa, la reina Basti. Me imagino también debió ser hermosa. Sí. Y en una de sus fiestas la mandó a llamar. Y ella no obedeció. Y por lo tanto, él la destituyó. Y ahí vino lo que casi fue un reinado de belleza. Y Esther fue escogida. O sea, impensable, ¿verdad? Sí. Una huérfana. Una huérfana judía, aunque ellos en ese momento no lo sabían, pero era impensable para la sociedad, pero no para Dios. Porque como hemos estado viendo, todo siempre es un plan eterno de Dios. Planes que pueden sorprendernos a nosotras. Exactamente. Pero no al Señor. Por eso confiar en Él nos da esa seguridad. Así es. De que aunque nosotros no entendamos ciertas situaciones, el Señor está desarrollando su plan en nuestras vidas. Así es. Y para bien. Amén. De acuerdo a la promesa que Él tiene también en su palabra. Entonces, esta joven, de momento, se convierte en reina. Y cualquiera diría, bueno, yo no creo que, dada la circunstancia en la que Esther nació, ella en algún momento pensara que iba a ser reina. Sin embargo, llega a ser reina, pero tiempo después, no todo fue color de rosa, porque entonces ella se entera que todo su pueblo, y eso le incluía a ella, iban a ser destruidos. Entonces, yo me imagino a Esther diciendo, pero no te entiendo, Dios, porque yo no te pedí esto. Entonces, me lleva a esta posición para que entonces ahora todo mi pueblo sea destruido. Sin embargo, luego que nosotros seguimos leyendo la palabra del Señor, vemos que Esther fue llevada justo a esa posición porque iba a ser usada por Dios para, a través de ella, todo su pueblo fuera liberado y fuera salvado. O sea, ese es el plan de Dios. No lo entendemos, pero sus planes siempre son buenos. Sus planes siempre son perfectos. Y el llamado es siempre a confiar en sus promesas y en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. A descansar en Él y en su voluntad. Pero al nivel donde nos encontramos, muchas mujeres que nos están oyendo, podrían estar pensando en sus propias situaciones y puedan decir inclusive, pero lo mío es más difícil que lo que vivió Sara o lo que vivió Esther. ¿Realmente puede el Señor querer algo como eso para mi vida? Sí, así es, Ruth. Muchas veces queremos que Dios nos dé lo que nosotros queremos, o lo que pensamos, lo que hemos planeado. Y ahí como que nosotros queremos alinear nuestra voluntad con la de Dios. Pero la cosa no funciona así. Dios tiene un plan y lo va a llevar a cabo. Él dice que el Señor, no lo que, Él ha diseñado algo para mí, no es lo que yo he pensado o lo que yo quiero, sino que Él ha diseñado ese plan perfecto porque también creo que me voy a adelantar un poquito, pero es recordar que cuando venimos al Señor hay un proceso de santificación también que va ocurriendo en nuestras vidas. Y el Señor lo hace a través de circunstancias que atravesamos. Y por eso podemos ver la vida de Ruth también. ¿Qué pasó con Ruth? La Moabita. Ruth la Moabita. Ella, imagínate, ¿dónde pensaría Ruth que iba a conocer a este esposo judío? Pero sucede una situación en Israel que se muda entonces Noemí con su esposo. Y tiene su sí con sus hijos. Noemí la suegra. Sí, entonces, allá Ruth aparece en la vida de uno de los hijos de Noemí. Pero al cabo de un tiempo murieron el esposo de Noemí y sus hijos. Entonces, Ruth, la Moabita, creo y tengo seguro, y la Escritura muestra que ella fue permeada por esa vida de Dios en Noemí. Conoció el Dios de Noemí. Y por eso ella, de una manera determinada, viendo las circunstancias, porque ninguna mujer joven piensa que su esposo va a morir. O sea, la viudez no se contempla para una pareja joven. Pero esto ocurrió y Dios tenía un plan. Y cuando ya Noemí está tomando determinación de que ellas se deben quedar, porque no, ella no tenía nada que ofrecerle. La costumbre era que entonces Noemí tuviera más hijos para que ellas se casaran, pero eso era algo que no iba a poder ocurrir. Entonces, eso determinaba que estas tres mujeres estaban como abandonadas, se convirtieron en indigentes, puesto que no tenían maridos para suplir provisiones y tampoco tenían hijos propios. Esta situación fue equivalente a una sentencia de muerte para ellas tres. Por eso es que Noemí toma la determinación de que ellas se queden entonces ya en su tierra y ella iba a emprender el viaje sola. Pero Ruth le dijo a Noemí, dice que ella le pidió que se quedara. Entonces Ruth le dice, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Eso está en Ruth capítulo 1. Una declaración de fidelidad. La declaración determinante de esta joven mujer de seguir acompañando a Noemí en este viaje, pero que era plan de Dios. Era plan de Dios. Quizá en el momento Ruth no percibió cómo iba a ser usada. iba a ser parte de esa descendencia de Jesucristo, pero ella obedeció y fue leal a su suegra. ¿Qué es lo que nosotras necesitamos comprender? Ser leal a Dios y en las circunstancias que estamos viviendo es lo que nosotros tenemos que procurar. ¿Qué quiere Dios que yo haga en esta circunstancia? Y pienso que muchas hermanas y amigas que nos están escuchando podrían identificarse con la historia de Noemí y Ruth en el desamparo, en la viudez. Y pueden estarse también preguntando, se han quedado quizás en un momento en el que, en incertidumbre por el futuro, por lo que pueda ocurrir. Sin embargo, Dios está ahí, en el presente y en el futuro. La seguridad nuestra es en el Señor que está. Dice la Biblia que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y así fue en la vida de Ruth. Luego, esa mujer gentil, ¿quién llegó a ser? Está en la genealogía, no solamente de Rey David, del mismo Jesús. Nosotros no tenemos tiempo para ver en detalle la vida de cada una de estas mujeres, pero la invitamos. Definitivamente. Para que ustedes puedan leerla, para que puedan adentrarse en ella y entender todas estas cosas que estamos diciendo y que el Señor les revele aún más, ¿verdad? Porque verdaderamente son mujeres que fueron impactadas por el plan de Dios y esa obra de Dios en ellas también impacta nuestras vidas. Que vivieron circunstancias difíciles, pero que todo era parte del plan de Dios para sus vidas. Entonces, hasta este punto, usted que ha entregado su vida al Señor, que está confiando en Él, puede decir, yo reconozco en esta hora, porque la palabra sí lo dice, que el Señor tiene un plan para mi vida y lo está ejecutando. Amén. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, continuamos con nuestro estudio de hoy. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Continuamos con Mujeres en la Verdad y seguimos viendo estas mujeres de la Biblia, que son ejemplo para nosotras hoy, porque vivieron situaciones difíciles, pero confiaron en el Señor y vieron desarrollar esa obra preciosa del Señor en ellas y su familia, aun cuando no entendían muchas veces lo que estaba sucediendo. Ni hubiera sido su elección, el plan que tuvieron que vivir, pero en su soberanía el Señor las escogió, como nos escogió a nosotras y escogió a las que nos estamos yendo. También hemos pasado momentos difíciles y también son partes del plan de Dios para nuestras vidas. Así es. Janet, ¿qué otra mujer podemos ver en este momento? Podemos hablar de Ana también. Ana también es otra mujer que vivió una situación muy difícil, una situación que quizás la pudo llevar a decir, Dios, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? Casi siempre son las preguntas que nosotros hacemos cuando estamos ahí en ese torbellino de problemas. Bueno, Ana era la esposa o una de las esposas de un judío que se llamaba Elcana. Tenía dos esposas, Penina, que sí tenía hijos, y estaba Ana, que era estéril. Y bueno, eso afligía tremendamente a Ana, pero para colmo, entonces Penina también la afligía. La afligía, exactamente. O sea, que era como que en esa llaga ponerle el dedo otra vez para que la herida siga realmente molestando a Ana. Pero ante esta situación, Ana clamó al Señor. Ellos iban cada cierto tiempo a Jerusalén. Y en una de esas veces que ellos subieron, Ana fue al templo y ella se derramó a los pies del Señor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en circunstancias difíciles? Es derramarnos ante Aquel que es el único que puede solucionarnos, porque es parte, ya sabemos que nada sucede en nuestras vidas si no es su voluntad. Y que todo lo que estemos viviendo, el Señor sí lo conoce y tiene control de ello. Y ella le hablaba tanto que el mismo sacerdote pensaba, pero esta mujer está borracha. A lo que ella le respondió, por la magnitud de mis concojas, o sea, era una mujer que estaba triste en extremo. Y de mi aflicción he hablado hasta ahora. En otras palabras, mira, yo estoy aquí derramada a los pies del Señor por toda esta tristeza que yo cargo por no tener un hijo. Y luego de ella explicarle al sacerdote, le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y sí, Dios respondió la petición de Ana y ella tuvo un hijo. Y me encanta el nombre, Samuel, porque significa pedido a Dios. Y ella le dijo, cuando yo tenga ese hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Y sí, cuando ella tuvo a su hijo y luego de cierto tiempo lo llevó al templo. ¿Y quién fue Samuel? ¿Quién fue Samuel? No fue un hombre cualquiera. Sí. Fue un hombre que Dios utilizó en medio de su pueblo para dirigir al pueblo durante un buen periodo. Y cuando ella dio a luz, ella hizo una oración de alabanza. Exclamó y algunas cosas. Ella empieza diciendo, mi corazón se alegre en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Miren la diferencia de aquella mujer que oraba por sus concojas. Ahora, ella exalta y alaba al Dios que ella sabía que le había dado. Que le había respondido. Exactamente. Y en su oración, ella habla sobre los orgullosos, que era el caso de Penina. Ella era la débil, Penina era la fuerte. Sin embargo, Dios la escuchó. Y esta historia nos permite ver que Dios, en primer lugar, no desprecia el deseo humano. O sea, si nosotros deseamos algo y sabemos que está dentro de los propósitos del Señor, que no es nada pecaminoso. El Señor le gusta que nosotros vayamos a su presencia, como hizo Ana, y nos derramemos delante de Él. Y Él escucha nuestras oraciones. También, esta historia de Ana nos habla de que, por medio de la debilidad humana, que era el caso de Ana, Dios puede lograr grandes cosas. ¿Qué logró en Ana? Ese hijo. Un solo hijo. Pero valía por cien. En pocas palabras, también nosotros podemos decir, pero el Señor no podía desde un principio darle ese hijo a Ana sin tener que pasar por todas esas dificultades que eres. Todo ese sufrimiento. Exactamente. No. ¿Por qué no? Porque en pocas palabras, Dios fue glorificado a través de ese testimonio de Ana. Y fíjate que todavía seguimos nosotros hablando de eso. Si Ana no hubiera sido estéril, si no hubiera pasado todo eso, si nosotros no hubiéramos visto a un Dios que se derramó en ella por su sufrimiento y porque ella le oró, Ana ni se hubiera mencionado. Y en ese punto, Janet, justamente tenemos que destacar que es lo que el Señor procura que nosotros hagamos, que le glorifiquemos en medio del sufrimiento. Es difícil, pero así somos llamadas a glorificarle. ¿Cómo le glorificamos? ¿Cómo le glorificamos? ¿Cómo hizo Ana? Fue delante de su presencia y se derramó, no con enojo, ella derramó su tristeza pidiéndole un hijo. ¿Cuál fue la respuesta? El Señor se lo concedió. Y luego, ¿qué ella hizo? Exclamó alabanza, gratitud, un corazón agradecido por lo que Dios había hecho. Ella sabía que la única persona que podía resolverle ese problema era él. Y la mayor prueba, la mayor prueba que tuvo Ana fue luego después entregar ese hijo que había pedido. El único. El único. O sea, realmente se puede ver la mano poderosa de Dios ahí en el corazón de esta mujer. Porque ella sabía, o sea, ya no estaba pidiendo un hijo para ella, ya estaba pidiendo un hijo para Dios. Así es. Que le sirviera al Señor. Así es. Pero yo voy a hacerle una pregunta que yo me imagino que muchas de las hermanas y amigas que nos están oyendo pudieran estar pensando. Bueno, pero Ana produjo un cántico de adoración y alabanza al Señor porque el Señor le respondió. Al final le dio el hijo que quería. Y si no, se lo hubiera dado. No era parte del plan. Pero lo bueno es que nosotros tenemos un Dios que se compadece también de nosotras. Y yo estoy segura que si no estaba dentro del plan, Dios de alguna manera también iba a llevar gozo a esa mujer. No la iba a dejar así. Él iba a llevar gozo de otra manera. Pero iba a ser también una mujer gozosa que iba también a alabar al Señor. Así es. Amén. Mira lo contrario aquí con la vida de María. Sí. La madre de Jesús. Ella no estaba pidiendo hijos. Sin embargo, el ángel le aparece. Ni siquiera se había casado. No, no se había casado. Un adolescente que se le iba a armar tremendo brollo si le pasaba lo que el ángel le estaba diciendo que iba a pasar. Y como María no consideró estos planes para ella. Ella no tenía eso en mente de que ella iba a ser visitada por el ángel para que ella conociera esa noticia de que ella iba a ser la portadora, el vaso que ella iba a usar para albergar al Salvador del mundo en su vientre. Sí. Oye, dentro de todas las mujeres, ser escogida. Así es. Una mujer especial, ¿eh? Una mujer especial, ¿eh? Sí. Y el ángel le dice, no tengas miedo, María. En Lucas, capítulo 1, le dice, no tengas miedo, María. Le dijo el ángel. ¿Por qué has hallado el favor de Dios? Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero, ¿cómo podrá suceder esto? Se preguntó ella. Porque realmente, ella era virgen. Entonces, él le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes, la gente decía que ella era estéril. Pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y María respondió, soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. O sea, fue una respuesta muy definida. O sea, muy... Y valiente. Valiente. Porque en ese tiempo ella pudo haber muerto apedreada. Esa era una mujer que no se había casado y que estaba encinta. Pero también ella corría el riesgo de que José la abandonara. Sí. Pero el plan de Dios nunca deja ninguna pata como coja. Sí. Él orquesta el plan completito. Amén. Todo está perfectamente coordinado. Exactamente. Cohesionado. Exactamente. Las circunstancias todas se complementan entre sí porque solamente Dios puede hacer algo como eso. Y a veces nosotros no lo vemos a simple vista. Pero cuando seguimos caminando en confianza, sometida como María a la voluntad del Señor, vamos viendo como si el Señor es fiel y va haciendo todo perfectamente conforme a su plan. Y hay otras mujeres, sabemos, en la palabra, que se han sometido a la voluntad del Señor, ¿verdad? Hay muchas. Por ejemplo, podemos mencionar a la mujer samaritana. Y ahora estamos viendo aquí el cuadro de una mujer rechazada. El cuadro de una mujer que todos consideraban pecadora. Que Jesús sabía que era pecadora. Sí. La Biblia nos relata que ella había tenido cinco maridos. La verdad es que no sabemos qué pasó con esos maridos. Porque tampoco la Biblia nos da detalles. No sabemos si fue por enfermedad, si lo asesinaron. Pero lo que sí nos detalla... Pero no tenía relaciones estables. Exactamente. Lo que sí nos detalla es que ella tuvo cinco maridos. Y que el que ahora tenía no era su marido. Y a esa mujer Dios se le acerca. Y es una mujer rechazada, en primer lugar, por un judío. Por el solo hecho de ser samaritana. Ellos no se hablaban. No se llevaban. Pero también por ser mujer. Y en tercer lugar, por ser pecadora. O sea, esto no era una mujer para que un judío pasara bien lejos. Y ni la mirara. Pero eso no fue lo que hizo el Señor. Este pasaje resalta a un Dios que es misericordioso. Pero no solamente misericordioso. Él la llamó y le hizo ver su pecado. Porque para nosotros llegar a los pies del Señor, nosotros tenemos que ser expuesta a nuestros pecados. Él no se le escondió. Él dijo, sí, cinco maridos ha tenido. Y el que tiene ahora no es tu marido. Pero él no se quedó ahí. Él la llamó y ella recibió el perdón de parte del Señor. ¿Qué vemos aquí? Que no importa nuestro pasado. No importa lo que nosotros hayamos hecho. Una de las maravillas que nosotros tenemos cuando venimos al Señor es que Él dice que Él agarra nuestros pecados y los lanza. No se olvida. A la profundidad. Hay veces que he estado aconsejando a algunas hermanas y ellas traen historias antiguas. Y yo siempre le digo, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú pediste perdón por eso? Sí. Entonces, ¿para qué lo traes a memoria? Porque ya el Señor también lo lanzó. No lo traigas tú. Entonces, la historia de la mujer samaritana es una mujer pecadora que encontró esperanza en Cristo, misericordia y salvación. Y que su pasado de seguro la atormentaba. Su presente estaba afectado por ese pasado. Y solamente cuando venimos al Señor podemos tener una nueva vida en Él. Así es. Así es. Y que en la conversación que ella tuvo con Jesús, el Señor pudo ofrecerle esa agua viva. Esa agua que le iba a dar, esa vida eterna. Él le aclaró el evangelio y ella fue, ella creyó en Él y fue salva. Y estas mujeres, cada una, para no quizá mencionar ya más ejemplos, sino que cada una de estas mujeres podemos ver cómo encajaron en el plan de Dios a través de la Biblia. Cada una fue usada según el plan que Dios tenía y todavía el Señor no ha vuelto por segunda vez y sigue obrando en medio de nosotras un plan. Un plan que hace una, como junta, un plan que es general, pero también un plan personal. Particular. Con cada vida, cada persona. Y como mencionábamos al principio, nosotras no decidimos qué vamos a vivir, qué nos va a pesar, cómo va a estar al final. Recuerdo en mi juventud, tenía muchas expectativas, que pasen 10 años, decía yo, para saber qué va a suceder, con quién me voy a casar. Ahora quisiéramos que se retrocedan 10 años. Así es. Y realmente vemos cómo Dios usó a Sara, cómo usó a Rebeca, bueno, no la hemos mencionado, pero a Rebeca, a cada una de las mujeres del Antiguo Testamento, con ese plan particular. Este, Ruth, María. Así es. También pongan los nombres de ustedes ahí, porque la lista sigue con cada uno de los nombres de nosotras. Así es. Porque el plan del Señor, como decía Lupe, es particular con cada una. Ruth, cuando nosotras confiamos en el Señor, cuando nosotros creímos en la gracia, cuando nosotros abrazamos el plan de la salvación, cuando nosotros le hacemos a Él, nuestro Salvador, nuestro Dios, nosotros nosotras nos colocamos en una posición hermosa, y es bajo sus alas, bajo sus poderosas manos, no importa la circunstancia que estemos pasando, Él está sobre nosotros, cuidándonos. Y, ¿por qué yo puedo creer esto? En primer lugar, porque Él ha prometido cuidarme. Amén. El Evangelio es fe, fe, creerle a Él, le ha prometido cuidarme. Porque Él ha prometido, además, estar conmigo, no cuando yo esté en tiempos malos, siempre. Siempre. Y hasta el fin del mundo. Así es. Porque además de todo, dice la palabra, que todo lo bueno viene de Él, porque Él no cambia, no se muda. Uno de los versículos que a mí me encanta está en Santiago 1, 17. Y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, desciende de lo alto, del padre de las luces. Y me encanta cómo termina, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él no es como nosotros, que un día estamos bien. Inmutable su fidelidad. No, no, Él no se mueve ni cambia. Y además, Ru, porque Él ha prometido cuidarme. A mí me encanta el Salmo 121. Los Salmos son hermosos. Sí. Y este Salmo nos invita a nosotros observar el cuidado de Dios. Dios, miren cómo empieza, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Sí, en circunstancias malas, tenemos que hacer como Ana, mirando hacia arriba, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el mismo salmista se responde, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y sigue diciendo, Él es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Así es. Dios es inmutable, Dios es inmutable, y sus promesas son inmutables. Lo vimos ya en Abraham, pero también nosotros tenemos promesas inmutables en nuestras vidas. Así como se cumplieron en la vida de Abraham, así también se van a cumplir en la nuestra. ¿Y por qué? Porque Él no miente. Él vino, Él murió por nosotros, Él nos hizo sus hijas, y ya nosotros estamos bajo su cuidado. Nada nos pasa, absolutamente nada nos pasa, que Él no diga el sí, que Él no lo permita. Así que no importa en las circunstancias que tú y yo estemos pasando, estamos bajo sus poderosas manos. Amén. Y para terminar, puede Lupe sí agregar. Lo que queremos saber, tener conciencia, como creyente que somos, es que no vivimos para un fin terrenal. Nuestro destino final está en descansar en los brazos del Señor, en partir con Él y estar con Él para siempre. Amén. Ese es el destino final, ahí es donde deben estar nuestros ojos y nuestra alegría, nuestro gozo, de que Él nos ha tenido en cuenta para salvarnos, para ser parte de su familia. Entonces, aquí, Él lo dijo, vamos a tener tribulaciones, pero Él dice que de todas Él nos va a librar, aunque permanezcan, porque es que a veces las cosas no son quitadas, a veces empeoran. Pero nosotras tenemos que estar arraigadas y firmes en esta promesa eterna de que el Señor, esa ancla segura que tenemos en Jesucristo, tenemos que estar confiadas y en paz, viviendo con alegría ese gozo, ese propósito que tenemos de parte del Señor. Y así lo dice 2 Corintios 4, 17, a propósito de las tribulaciones pasajeras de este mundo, mirando a lo eterno, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotras cada vez mayor y excelente peso de gloria. Es pensar, esto que me está pasando no es eterno. Lo eterno es lo bueno, lo que a mí me espera en la presencia del Señor. Pues para despedirnos, Lupe, por favor, haz una breve oración. Padre, en esta hora, nosotras te damos gracias. Gracias por llamarnos, por salvarnos. Gracias por que seamos, porque somos tus hijas, Señor. Te pedimos, Señor, para que cada día tú enfoques nuestra mirada en ti, Señor, en ese propósito eterno, Señor, por el cual tú pagaste el precio, para que nosotras podamos estar ahí, Señor. Que ese sea nuestro gozo, que ese sea, Señor, la causa de nuestra alegría día a día. Y que podamos mostrarle a los demás, Señor, que no buscamos nada en este mundo terrenal, sino que nuestras vidas están en ese camino y ese propósito que tú has diseñado para nosotras. Y que un día, Señor, te veremos cara a cara. Ese es el gozo que debe haber en nuestros corazones. Te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por haber estado con nosotras. Que el Señor las bendiga y las fortalezca. Que el gozo del Señor sea su fortaleza mientras Él ejecuta su plan en sus vidas. Amén. El Señor les bendiga. Radio Eternidad. Impactando el presente con un mensaje eterno.